porque estamos muy orgullosos que es un argentino que, bueno, que está innovando con esto y que también está alcanzando esta difusión. Y bueno, y con la ayuda de la generación siguiente, como decíamos, que es lo que están haciendo ustedes jóvenes, lo que está haciendo mi hija, lo que estoy haciendo yo, con la generación que ha transitado una etapa tradicional, digamos, con otro contexto cultural muy distinto al que nosotros estamos viviendo hoy. Así es. Y bueno, también comentarles que el cortometraje, bueno, se muestran los desafíos y limitaciones que afrontaron las mujeres al participar en la industria artesanal calera, en el pueblo Los Berros. Allí decidieron forjar un futuro para la sociedad y bueno, y ahí se fue mostrando también lo que fue la evolución minera y lo que fue el incremento de la participación de la mujer también, considerando que son mujeres, como decíamos, mayores y que, bueno, vivían una realidad diferente a la que actualmente tenemos nosotras las mujeres, tal vez otras posibilidades. Así que, bueno, más que contentas, porque vamos a lanzar el cortometraje en Arminera. Sí, eso estábamos manteniéndonos al tanto de que van a representarnos como sanjuaninas y también se tiene que decir que a nivel internacional, porque la verdad que el protagonismo de la mujer minera ha sido muy autóctono y muy poco, porque se nos ha como meridado mucho a nivel de capacidades y a nivel prototipo de por ser mujer. Es un paso muy grande el que ustedes están dando con este pequeño aporte, pero a la vez gigante, en representación de todas las mujeres que elaboran desde la minería desde hace muchas décadas. Y una mujer, como dije, autóctona, porque son muy pocas y son muy arraigadas del trabajo minero real, como de las caleras y como lo fue en su momento también de las grandes cuevas mineras, y un enorme representar ahí como va a ser en Buenos Aires en la rural. Para nosotros, como una provincia minera que somos, es muy importante hacer este registro, fundamentalmente por esto, por tomar conciencia y conocimiento de lo que significa estar dentro de la minería, qué es la minería, quiénes son mineros y mineras, porque ahí viene el trabajo. ¿Somos mineros quienes nos quedamos en la sociedad y nos transformamos en madres de hombres y mujeres mineras? ¿Somos mineras las mujeres que nos quedamos y somos maestras de escuela y educamos a esos hijos de mineros y mineras? ¿Quiénes? ¿Quiénes no son mujeres mineras? Porque a partir de este cortometraje se ha abierto esta brecha donde vemos que hay una red de mujeres involucradas en la actividad y que en todos los sectores ejercen diferentes roles y que todas van hacia el mismo punto, que es desarrollar un pueblo minero, que es hacer crecer sociedades mineras y fundamentalmente se instruyen y se educan y eligen quedarse dentro de la provincia o dentro de los pueblos y las comunidades mineras. ¿Y necesitan apoyo económico para poder continuar? Nosotros en este momento, como decíamos, tenemos un viaje hacia Arminera en la cual estamos muy contentas de haber logrado ese interés desde Buenos Aires en una feria internacional donde no solamente, como decíamos, está el país convocado allí en la rural sino también toda Latinoamérica y Europa fundamentalmente. Pretendemos participar de la sala de negocios, de las reuniones y también hemos sido exclusivamente invitadas para el panel de Arminera el día 23 de mayo donde lo increíble de esto y agradecemos muchísimo que nos han invitado con las mujeres que forman parte del cortometraje por cuestiones de edades nosotros tenemos mujeres que están en el cortometraje que superan los 80 años pero vamos a llevarnos las que están en un promedio de 75 años de edad que son tres mujeres que nos acompañan a Buenos Aires por primera vez van a tener la experiencia de viajar en avión de estar en Buenos Aires, de vivir esto es como un homenaje también para ellas ellas no van a vivir de esta manera lo están viviendo y la hagan revivir esas cosas por las cuales lucharon un montón y que sean reconocidas lo están viviendo como un homenaje y la familia, porque es un gesto multiplicador por mil porque la familia está sintiendo esto también de que están representados por estas mujeres y a su vez la comunidad comienza a concientizarse y a decir a mí también me gustaría contar historias entonces está produciendo también este contagio a sumarse y a autorreconocerse como mujeres mineras entonces ese impacto que ha tenido nuestro proyecto que tiene nuestro proyecto se va a ver reflejado en la arminera y bueno, obviamente que sí todas las empresas que se quieran sumar Calera San Juan es quien a nosotros nos dio el apoyo y la fe de que lo íbamos a lograr y le agradecemos un montón también a todo el equipo de Calera San Juan que es quien nos dio para formar este producto y bueno, y ahora estamos buscando que las empresas se sumen bueno, a esto de impulsarnos para dar una buena performance en Buenos Aires con el estilo que merece este cortometraje y con la dimensión y el impacto que tiene en este proyecto porque es un proyecto único donde estamos desmitificando muchas creencias de que la mujer no existía en la actividad minera Sí, no, por eso mencionaba al principio esto tengo conocimiento de actividad de mujer minera desde hace mucho tiempo tengo amigas que ejercen la minería y que hasta el día de hoy son infravaloradas porque el hecho de ser mujer como dijimos antes no las ven dentro de las capacidades si tengan una carrera profesional basta o recién comenzada por el hecho de haber sido mujer o no reconocer a las mujeres anteriores como se lo hacía con la figura masculina es difícil entonces es difícil ser mujer en la sociedad actual es más difícil ser mujer en la sociedad minera es difícil nosotros, bueno nuestro proyecto Mujer en la Minería desprende varias facetas en la que nos centramos en lo que es una biblioteca virtual el cortometraje y el largometraje justamente en el largometraje nos vamos a centrar en lo que es la comparación de la minería metalífera y no metalífera de las mujeres mineras actuales en las que vamos a centrarnos en ese tipo de dificultades y limitaciones que tal vez han tenido pero a su vez cómo se han ido posicionando dentro de la industria que para nosotros es fascinante ver cómo se han ido incorporando cada vez más mujeres porque cada una va incentivando a la otra a decir bueno nosotras vamos nos quedamos en la minería y cada vez ellas suman otra mujer minera porque se van acompañando entre sí y cómo se han ido insertando también en un grupo de trabajo tal vez muy masculino exacto muy masculino que bueno y han ido ganándose ese espacio así es que este cortometraje para que se enteren todos porque ya hemos venido antes y hemos tenido muy buena repercusión así es que va a continuar con un largometraje donde van a estar como decía Lucía con todo esto de comparar hacer un paralelismo porque son realidades muy distintas que viven y a su vez distintas de acuerdo a los roles que ejercen exactamente y ahí vamos hay un montón de cosas que están ya guionadas por Gabriel Lembergier que es un reconocido también guionista desde Buenos Aires con la dirección de Laila Díaz que es nuestra directora que también es de Buenos Aires y ha estado aquí en la provincia de San Juan y también en este canal ya nos ha visitado y con un artista internacional que es Clavio Roncoli ganador de dos premios Grammy que es quien lidera todo lo que es la parte digamos sonora claro exacto toda la parte de arte está digamos dirigida por él yo tuve entendido que para el casting se buscaban mujeres que fueran nacientes y que vivieran en lo que es la parte de calera en los berros y alrededores exacto y que fueran amalgamadas que hubieran dejado alguna huella exacto dentro de la actividad yo tuve el honor de poder presentar uno de esos castings así que doy fe de que debe ser que va a dar muy buenos frutos que debe ser un trabajo muy bien realizado y que espero que esto pondere y abra el camino para que nos vean a las mujeres más visibles como todo tipo de labor y que podemos realizar todo tipo de labor y poder estar al mando de la minería también eso es lo que van a dejar estas mujeres mineras en Buenos Aires un mensaje un mensaje ellas para todas las mujeres contemporáneas para animarnos todas porque si bien ellas se sorprenden de la evolución que ha tenido la minería como ellas dicen cuando vos las escuches se vas a ver que ellas te dicen dale para adelante porque yo lo hice y era más difícil ahora vos podés más así que ese ese mensaje de contagio también es lindo y también empatizar con esos como decía Lucía de esos desafíos de esos miedos que ellas les tocó atravesar y que hay que visualizarlo hay que dejar que se vea para hacernos conscientes que necesitamos hacer un cambio que necesitamos ir por mucho más con esto y que bueno que nos sigan ayudando desde todos los ámbitos porque en una provincia minera todas somos mineras todas ya sea porque usamos productos exactamente desde la minería incluso está hoy viendo a través de la televisión la computadora incluso a través del uso del internet o de su celular y requiere de una ardua labor de los minerales y de transformación tecnológica para que la minería active entonces es muy necesaria y debe ser producida en buena hora y con el cuidado del ambiente que sea necesario y que sea equitativo para ambos géneros así que bueno desde ya a darles las gracias por esta entrevista y son bienvenidas cuando gusten nuevamente muchísimas gracias nos encuentran en las redes sociales también como Mujer en la Minería en todas las plataformas sí que nos sigan nos sigan como Mujer en la Minería necesitamos eso también que nos apoyen porque necesitamos que bueno ese aliciente nosotras también como Mujer en la Minería a ver todas las mujeres ahí detrás y aquel que no que quiere salir de ese desquite de igualdad por favor sigan a las chicas ahí está el Facebook que lo tenemos ahí en pantalla tenemos Facebook también tienen ahí lo estamos compartiendo dijeron Instagram para que bueno aquellos que también se dediquen a la actividad económica servicios que brinden a la minería o relacionados las pueden contactar para que las chicas también puedan laborar o hacer propuestas y que las acompañen en este caso al evento que van a estar presenciando en la rural ahí en Buenos Aires ¿repetimos la fecha? 24 de mayo 23 de mayo en el panel 24 de mayo el lanzamiento así que bueno desde ya muchos éxitos esperamos que vengan frutos venideros sí seguramente vamos a traerles después la experiencia que hemos tenido bueno bienvenido sea muchas gracias gracias chicos perfecto bueno nos vamos a un